Hola a todos, somos Korky y Judith y hoy queremos trabajar con vosotros el frame, la postura corporal, es muy importante, importantísimo y vais a desarrollar vuestro baile a niveles que no esperáis. Hola a todos, somos Korky y Judith y estamos aquí hoy para desarrollar con vosotros tu frame, tu posición de cuerpo, es súper importante. Si controlas esta técnica, toda tu danza en general va a crecer y va a desarrollar tu danza mucho. La primera cosa que vamos a trabajar va a ser la postura del cuerpo. Lo primero que vamos a trabajar va a ser la postura corporal. Empezamos. Estarás en una posición relajada, quiero que respirar y ir sobre tu abdomen. En esta posición quiero que respiréis y que montéis encima del abdomen. ¿Vale? Una vez montado encima del abdomen, aunque creáis que estés recto, lo que vais a intentar es que estos huesos de los hombros estén alineados con vuestra línea lateral del pantalón. ¿Ok? So, even if you are standing up in a good position, maybe you didn't realize, and these bones of your shoulders, I want them a bit back. They need to be in line with this line. ¿Ok? So, when we have this body posture, cuando tenemos esta posición, vamos a trabajar la conexión de pareja, we're going to connect with our partner. So, super important, the connection is between your elbow and wrist and this part of the arm of the leader. ¿Vale? La conexión es desde los codos hasta la muñeca, encima de esta parte del marco del líder. Si os fijáis, mis manos van sobre las escapulas. You check my hand stay on the shoulder blades and my elbows is never down. I try to open a little, ok? It's part of the communication. Si os fijáis, mis codos no están abajo, están un poquito arriba. Esto es parte de la comunicación. Tengo que indicar que vamos a entrar en modo indicación, digamos. Vale, para trabajar el peso que el chico debe sentir de mi brazo sobre él, lo que vamos a hacer es una cosa. Primero en español, after in English. Tenemos esta posición, el contacto. Ahora que voy a hacer yo, voy a descolgar mis manos. Recordad que no importa el nivel que tengáis, si sois principiante o sois bailarín profesional y experto, todo el mundo tiene un margen de mejora. Y la plataforma está creada para eso, para encontrar esos puntos que nos hacen falta, desarrollarlo y llegar al siguiente nivel. No os perdáis, Bidance Club, la mejor plataforma para mejorar o aprender de cero vuestro baile favorito. No importa el nivel de danza que tengáis, hay siempre espacio para seguir aprendiendo. Y vamos a encontrar tu punto de danza, y estoy seguro que vas a desarrollarlo aquí en Bidance Club. Así que si quieres mejorar tu danza, no importa el nivel que tengáis, sabes que aquí, en nuestra plataforma, puedes hacerlo. Sin aguantar el peso de mi brazo, los brazos tienen que estar totalmente muertos, ¿vale? Si yo estoy en la postura correcta, lo único que va a sentir es el peso de mi brazo, que es lo que le va a ayudar a moverme, ¿vale? Entonces, cuando estás en esta posición, lo que vas a hacer ahora es relajar tu brazo y totalmente, como la mano, perdón, y totalmente, como la mano, porque lo que necesita sentir es el peso de mi brazo. Y porque voy a tener mis brazos en el lugar, no va a sentir que el peso no va a ser duro, ¿vale? Pero este peso, tiene que sentirlo. Acordaos que no importa de las tres posturas de baile, social, cerrada y abierta, la teoría es la misma. Esta posición del cuerpo, esta posición de los hombros, de los brazos, es la misma. Es más, si pasamos de cerrado a social, solo cambia la conexión de manos, porque si os fijáis, nuestros cuerpos y nuestras espaldas siguen igual. ¿Ok? I try to say, when you have this position, all the position, in general, is the same, ¿ok? Social, open and closed position, the same. If we change to one, to the other, the position of the body, the lines are similar. If we change from close to social, for example, we check all this part, from here until the rest, it's exactly the same. Only change the connection, but the technique, the theory, the use, how to use this technique, is the same in all the positions. The body tension is exactly the same one. La tensión corporal es exactamente la misma. Lo que Corke decía, si miráis desde arriba, esto es un círculo. Cuando cambio la posición a social, yo no haría así, como líder. If you check from up, like this is a círculo, when you change to social position, you're not going to open here. You're going to keep the same círculo. Now, what I told you about the hands, this is just an exercise. Please don't leave the hands here. You can place them in contact with the back, or you can place them here. But a big mistake would be to place the hands here. Because like this, you're going to put the weight, maybe sometimes, on top of the leader. ¿Vale? Esto que hemos dicho de relajar las manos es un ejercicio. Quiero que o estéis en contacto, una vez que controles y que sintáis, que estéis en contacto con su espalda, o la pongáis así, pero como si fuera una mariposa. No hay presión ninguna. Y lo que sería un error muy grande es poner las manos así. ¿Vale? Porque en algún movimiento puede ser que pongamos el peso corporal encima del líder. Y lo único que queremos es regalarle el peso de mis brazos. Poco más, chicos. Acordaos que en las sombras hay también contacto específico para hacer el líder más fácil. More or less, this is all the class. Líder, the first tips and followers, the first tips for your friend. Remember, when you walk in shadow position, who is the lady in front of you, behind you, you have specific technique to find the contact to, ¿ok? Remember, when you have this contact, only practice different directions, different connection, ¿ok? From close, social, open, but always in frame. And you will develop your technique a lot. Acordaos, cuando tengáis esto controlado, lo hacéis en social, en abierto y en cerrado. Y esto hará que vuestro baile mejore muchísimo. Chicos, muchas gracias.